Así es, bueno, el tiempo nos va a acompañar, ya estuvimos chequeando el pronóstico, así que el día domingo, 9 de octubre, volvemos con el festejo de la primavera en familia y sin alcohol. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar? Bueno, como ya tenemos programado, es una primavera para disfrutar en familia, donde va a haber juegos inflables para grandes, para jóvenes, no solamente para los chicos. Van a estar los campeonatos de fútbol y de volei, organizado por la promo del Instituto Secundario Doctor Raúl Loza, la promo número 22, que también va a estar a cargo del Buffet ese día. Bandas en vivo, los talleres de danzas municipales, la red de prevención, que también nos va a estar acompañando en esta oportunidad, y un cierre con la banda que nos acompaña, que son de las Barisas, los chicos, que se llaman los Nietos de Mirto, donde hacen un montón de cover de todo tipo, con todos los géneros musicales, así que bueno, todo el mundo invitado a la plazoleta de los niños, este domingo 9 de octubre, a partir de las 14.30 horas. Llevar el equipo de mate, reposera, todo. Por supuesto, equipo de mate y reposera, los chicos tienen organizado un buffet, así que van a poder compartir tortas, algo rico para pasar la tarde.